Enigmas. Enigmas. El lado siniestro de la historia. Esto es Enigmas. El lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Todas las encuestas, no solo en México, sino a nivel mundial, revelan que el día más odiado de la semana y por mucho es el lunes. No es para menos. El lunes es el comienzo de la jornada laboral para la mayoría. Es un día en el que seguramente nos tenemos que parar temprano. También es un día en el que probablemente tenemos que resolver todos los pendientes acumulados. Es un día tan poco querido que no han sido pocas las canciones que se le han dedicado. Una de las más célebres es la titulada I Don't Like Mondays o No Me Gustan Los Lunes, de la autoría de Bob Geldof. Geldof se inspiró en la historia de una jovencita de 16 años que llevó muy lejos su odio por los lunes y decidió desquitarse acabando con la vida de dos personas. Acompáñenos a conocer la historia de Brenda Ann Spencer, también conocida como La Cara del Mal. Esto es Enipas, el lado siniestro de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué creemos que el caso de Brenda Ann Spencer es un enigma? Porque a la fecha no se entiende muy bien qué motivó a esta niña a cometer un crimen tan atroz y al parecer ni ella misma lo tiene claro. Hay quienes aseguran que se le metió un demonio, ya que después de 41 años sigue siendo un misterio. ¿Recuerdas lo que pasó? No mucho. Estoy segura de que lo hice, solo que no recuerdo todo en secuencia. ¿Recuerdas el tiroteo? No recuerdo el tiroteo como tal. ¿No? No. No lo recuerdo, pero estoy segura de que sucedió y de que yo lo hice. Brenda nació en San Diego, California, en Estados Unidos, un 3 de abril de 1962. Provenía de una familia modesta y aparentemente estable, aunque después los problemas emocionales de sus padres derivaron en un tortuoso divorcio. Pese a que su padre era alcohólico, se quedó con la custodia de Brenda y como era de imaginarse, él no le ponía la atención requerida. ¿Por qué crees que se quedó con la custodia de los hijos? Fue una época en la que el sistema de justicia estaba estire y afloje y se quedó con la custodia de los dos hijos más grandes, argumentando que se querían quedar con él, así que deberían separarse y al final se quedó con Brenda. Brenda odiaba su físico. Era pelirroja, de piel muy blanca, llena de pecas y utilizaba grandes anteojos para contrarrestar su miopía. Sus maestros la describían como una joven introvertida y con problemas de aprendizaje. Durante su infancia había tenido un accidente en la bicicleta, provocándole un daño cerebral que la hacía moverse y hablar más lento de lo normal. Cuando yo era pequeña, mi padre y yo teníamos muchos problemas. Había mucho abuso. ¿Qué tipo de abusos recuerdas por parte de tu padre? Recuerdo haber sido golpeada en la cara muchas veces. Ser golpeada en las costillas, que me gritara cosas. Lo recuerdo regresando del trabajo muy enojado y golpearme en la cabeza. Al parecer el padre de Brenda tampoco era un hombre estable emocionalmente, mucho menos una persona madura o incluso prudente. Lo decimos porque una Navidad, Brenda le pidió de regalo un rifle Ruger semiautomático calibra 22 y con mira telescópica. Vaya, el regalo que cualquier otro niño hubiera pedido. ¿Y qué hizo su padre? ¿Negárselo acaso? Claro que no. Incluso le regaló 500 balas. Wallace, hay muchas personas que creen que tú fuiste responsable del tiroteo porque tú le compraste el rifle para Navidad. ¿Qué les dirías a esas personas? Que no es de su incumbencia el que le comprara el rifle para la Navidad porque yo creí que estaba lista. Solíamos ir a la montaña y practicar tiros ahí. Aún así, nada justifica lo que Brenda hizo ese 29 de enero de 1979. Brenda compartía cama con su padre, quien ya se había retirado a trabajar. Pero ese día, Brenda amaneció particularmente aburrida, usó algo de música y comenzó a dar vueltas por el cuarto. En un momento determinado, se asomó a la ventana y vio a los niños de su ex colegio que habían salido a jugar. Es ahí cuando Brenda comenzó a alucinar, pues los veía como patos que nadaban en un charco. Como patos que nadaban en un charco. Y vio un rebaño de vacas rodeándolos. Como sea, Brenda vio que eran blancos fáciles, a una distancia prudente para poder utilizar ese Ruger semiautomático calibre 22 que con tanto amor le había regalado su considerado padre. Este es el rifle utilizado por Brenda y como es ligero y fácil de utilizar, es el rifle más usado en los tiroteos en América. Este es un rifle calibre 22, no tiene mucho culetazo. No tengo que preocuparme del culetazo. No tengo que preocuparme del culetazo, solo observa. La adolescente tomó el arma y comenzó a dispararles desde la ventana de su casa. Por cierto, en las últimas semanas había perfeccionado su puntería, por eso los primeros proyectiles dieron en el blanco. Para muchos, Brenda es la abuela de los tiroteos en las escuelas en Estados Unidos. Fue la primera en hacerlo y sentar ese pésimo precedente. Definitivamente ella fue la abuela de los tiroteos en las escuelas. Ella abrió la puerta para que otros disparen en el patio de la escuela. Les disparen a sus compañeros. Ella fue la que empezó. El primero en caer fue Barton Gregg, director del colegio, quien falleció al proteger a Chris Stowney, un niño de nueve años. El siguiente en ser alcanzado por los proyectiles fue Mike Suchar, el vigilante del colegio, quien corrió para salvaguardar a los niños. Minutos después de que Brenda Spencer, de 16 años, comenzara a disparar, los agentes de policía llegaron a la escena listos para tomar las medidas necesarias para evitar más derramamiento de sangre. La confusión, los gritos desesperados de los niños y maestros, ahogaron el sonido de las balas. Pero también las carcajadas de Brenda, que disfrutaba viendo cómo las balas impactaban en el cuerpo de sus víctimas. El número de heridos no aumentó, gracias a que un policía llegó rápido y colocó un camión de basura en la puerta principal del colegio para utilizarlo como armadura contra los proyectiles. Pero aún así, Brenda seguía disparando, como si estuviera cazando patos en un juego de feria. Después de que los vecinos y los estudiantes estaban fuera de peligro, la policía comenzó a hacer su estrategia, prepararse para negociar o para hacer una emboscada. La policía ha tomado sus precauciones para que nadie esté en la línea de fuego, como la casa desde donde salieron los disparos está en una zona residencial. Controlar el tráfico no fue un problema mayor. Después de que el SWAT tomó su posición, el juego comenzó. Hasta ese instante, Brenda ya había descargado 36 balas. El saldo final fueron dos personas muertas, un oficial de la policía herido de gravedad y ocho niños que ingresaron al hospital con heridas de bala. ¿Me puedes decir lo que pasó? Le dispararon a un niño. Todo está bien. Entonces me dispararon y estaba sangrando mucho. Pensé que iba a morir. La bala penetró en su muñeca, no lastimó nada. No le pegó al hueso y le damos gracias a Dios. Yo estaba aterrada, fue un evento terrible. Mi madre solo le dio gracias a Dios porque yo estaba viva. Definitivamente afectó mi vida. Algo así de dramático, por supuesto que afecta tu vida. Hasta ese momento, el caos y la desesperación reinaban en el ambiente. Nadie entendía cómo una jovencita de 16 años había tomado un arma y disparado contra sus compañeros. Era algo que jamás había pasado en la historia de los Estados Unidos. Un verdadero enigma. Es más, la policía no contaba con protocolos para ese tipo de incidentes que desafortunadamente con el tiempo se han replicado de forma continua. No solo en escuelas, también en eventos masivos. Pero sin duda alguna, Brenda Ann Spencer fue la abuela de los tiroteos. ¿Será que se le metió el diablo? ¿Cómo juzgar a una niña de 16 años que sin lugar a dudas cometió un asesinato con alevosía y ventaja? ¿Tendría que ser juzgada como un adulto? ¿O gracias a su corta edad tendría que irse a una correccional? Pero lo que más sorprendió de Brenda, y sigue siendo un enigma, fue la frialdad con la que respondió al momento de ser cuestionada sobre los asesinatos. Recuerden que todo lo hizo porque no le gustaban los lunes. Durante las siguientes seis horas, el perímetro fue acordonado por la policía. Un equipo élite rodeó la casa de Brenda, quien estaba atrincherada con su rifle calibre 22. Un grupo de negociadores comenzó a dialogar con ella. Poco a poco, la fueron persuadiendo, hasta que una hamburguesa logró lo imposible. Que Brenda cediera. Cuando entraron al domicilio para arrestarla, se encontraron con una adolescente agotada, hambrienta, y con varios centenares de cartuchos en su poder. Después de seis horas y media, alrededor de las 3.30 del mediodía, Brenda de repente salió de la casa. Con calma dejó su arma en el piso y se entregó. Yo estaba impactado de ver que se trataba de una pequeña, vestida como del ejército o algo similar. Delgada, piel blanca, cabello rojo y desaliñado. Por Dios, era una niña como la de cualquier otro suburbio. Al salir, acompañada de varios agentes, y ante la presencia de la prensa que la cuestionó sobre sus actos, la joven solo alcanzó a decir, No me gustan los lunes, son tan aburridos. Solo lo hice para animarme el día, dejando helados a todos los ahí presentes. Honestamente, yo estaba un poco enojado de que el equipo SWAT no volara la casa en mil pedazos. Platicamos mucho, y a la fecha no puedo creer que básicamente todo lo echó a volar porque odiaba los lunes. Pero, ¿qué motivó en realidad a Brenda a cometer esos terribles asesinatos? ¿Será que de verdad odiaba tanto los lunes? Durante el juicio celebrado en San Diego, en 1980, Brenda fue acusada de dos cargos, asesinato en primer grado y asalto con arma de fuego. Fue ahí cuando también salió a la luz, que no era la primera vez que Brenda era arrestada, pues en el verano de 1978, había sido remitida a la comisaría por dispararles a los pájaros que sobrevolaban la zona. Lo hizo con una pistola de aire comprimido, que también le había regalado su padre. Esta es Brenda Spencer como llegó ese día tan particular, 29 de enero de 1979. Puedes notar que se trata de un individuo desbalanceado y perturbado. ¿Qué le hace pensar eso? No se ve como una persona típica de 16 años. Puedes ver los ojos y puedes notar que hay una perturbación emocional. En aquella ocasión, las autoridades recomendaron que Brenda fuera ingresada a un centro para enfermos mentales, pues las pruebas reflejaban mucha violencia y agresividad en ella, pero al final, su padre se opuso. ¿Recuerdas el arma? Recuerdo el rifle porque lo había recibido un mes antes. ¿Cómo un regalo de Navidad? Sí, fue un regalo de Navidad. ¿De tu padre? Sí. ¿Recuerdas cargar el arma? ¿Recuerdas apuntar el arma? No. Recuerdo haberme asomado y haber visto comandos, husmeando la casa y así. No recuerdo siquiera haber ido por el rifle y cargarlo, pero recuerdo haber visto estos comandos y estar aterrada. Pensé que venían por mí y yo tenía que protegerme. Entre los testimonios que se escucharon en la audiencia, destacó el de un antiguo amigo de Brenda, quien aseguró que ella había planeado la matanza para salir en televisión. Y vaya que logró captar la atención de los medios. De acuerdo con el relato de algunos sobrevivientes, al momento en que Brenda les disparaba desde la ventana, mostraba una enorme sonrisa. Carl Miller, una de las víctimas, explicó al tribunal que al momento de mirar a Brenda, tenía una cara aterradora. Era el diablo convertido en persona, con la mirada en blanco. Fue ahí cuando surgió la teoría de si Brenda había sufrido una posesión diabólica, que la había obligado a actuar de esa manera, porque de verdad, su comportamiento a la fecha es un enigma. Es el comportamiento de un francotirador. Fueron 36 tiros disparados a 40 metros con un telescopio. Disparaba de manera deliberada para matar y herir y, de hecho, cumplió ambos objetivos. No me gustó lo que escribían y estoy asustada de lo que voy a decir, porque yo la respaldo. Esa es mi niña y no es un monstruo. Los juicios y las audiencias no duraron mucho tiempo, pues Brenda se declaró culpable de asesinato en primer grado y fue condenada a cadena perpetua. Dicen que en la cárcel, Brenda volvió en sí como si hubiera regresado de un trance, como si hubiera despertado de un sueño, o más bien, de una pesadilla. Es más, ella tampoco recuerda con claridad qué pasó ese día. La seriedad de los crímenes cometidos por Brenda Spencer, y a pesar de tener solo 16 años, será juzgada como un adulto. Al haberse declarado culpable de asesinato y asalto con rifle, se le otorgaron de 26 años a cadena perpetua, con la posibilidad de la libertad bajo palabra. Brenda Ann Spencer ha sido de las pocas adolescentes en ser condenadas como si fuera un adulto. A pesar de que cuando cometió el crimen, no había cumplido la mayoría de edad. Muchos creen que se trató de un castigo ejemplar para otros adolescentes. Aunque también surgió la posibilidad de ser condenada a la silla eléctrica, que se cambió por cadena perpetua. Al interior de la prisión, Brenda comenzó a leer mucho e investigar sobre su caso. Además, dio a conocer una información que tal vez le hubiera servido en su juicio. Y es que, al parecer, la semana previa al ataque, Brenda estuvo consumiendo una sustancia conocida como FCP. Y la había combinado con alcohol. La semana previa, no tengo muchos recuerdos de esa semana. Y la semana posterior, me la pasé dormida. Venía de consumir muchas drogas de la calle. Incluso no tengo muchas memorias de esa semana. Dormía demasiado. Venía de todas esas drogas. A sus 58 años, Brenda continúa recluida en la cárcel de Corona, a la espera de poder conseguir su libertad condicional. Una libertad que le ha sido denegada pese a sus numerosas peticiones. Pues el juez todavía considera a Brenda un peligro potencial para la sociedad. El lado humano, el lado compasivo, dice, dejemos que salga. 27 años, es tiempo de que se vaya. El punto de vista de la policía y de los policías retirados, dice, hey, dejen que muera en prisión. Brenda Ann Spencer es uno de los criminales más estudiados en la historia de Estados Unidos. Y aún así, sigue siendo un enigma. ¿De verdad a lo largo de los 41 años que lleva en la cárcel, ya obtuvo las herramientas para no hacerle daño a otro ser humano? ¿Actuó de manera premeditada? ¿O bajo el influjo de las drogas? ¿Será una psicópata? ¿O un ente maligno, como algunos lo aseguran, la poseyó? Al parecer, ni la justicia, ni la policía, los psicólogos o los criminólogos tienen la respuesta. Brenda Ann Spencer sigue siendo para ellos una caja de Pandora. Y por lo mismo, es probable que pase lo que resta de su vida en la cárcel. Esto es Enigmas, el lado siniestro de la historia. Y yo los espero después del corte. El siniestro de la historia. Ya estamos de regreso en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Cuando en 1527 llegaron a Ixtapaluca los primeros religiosos españoles pertenecientes a la Orden Serafica y se asentaron, muchos señores feudales le siguieron y comenzaron a construir imponentes haciendas, que eran un reflejo de la bonanza de la época. Una de las más importantes se encuentra actualmente junto al Palacio Municipal de Ixtapaluca. Y hace no muchos años, al estar realizando unas labores de remodelación, unos trabajadores encontraron a una mujer convertida en momia. Esa mujer es conocida en la actualidad como la novia emparedada. De la cual les hablaremos más tarde aquí en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Una leyenda de la tradición oral de Ixtapaluca relata que hace muchos siglos en el municipio existían espléndidas haciendas construidas gracias a los españoles peninsulares. Pero de todas estas construcciones había una que destacaba por su magnificencia y riqueza. En dicha hacienda vivía un viudo con su hija, una hermosa joven de 17 años con cara de ángel y cuerpo espigado. Esa joven conoció un día a uno de los peones que laboraban en la hacienda. Era un joven mozo, de piel tostada, cuerpo definido y cara curtida por los rayos del sol. En cuanto se vieron, cayeron profundamente enamorados. Cuando el padre de la chica se enteró de los amoríos de su hija, casi sufre un infarto. Ni siquiera era un criollo. En qué momento su hija había posado sus ojos en ese peón. Pero el padre era muy maquiavélico. Así que no pronunció palabra. Guardó silencio. Permitió que ambos jóvenes se viesen, que cultivasen su amor. Un día, los enamorados decidieron casarse. Para sorpresa de todos, el padre de la joven consintió tal matrimonio. Llegó el día de la boda y la joven lucía radiante como el sol. El vestido era del más fino encaje valenciano, el mismo con el que se había casado su madre. Pero antes de salir a la iglesia, su padre le pidió que la acompañara a una de las habitaciones más apartadas de la hacienda, porque le tenía una sorpresa. Eran muy conservadores y cualquier error que cometieran en la familia o algo así, se los castigaron. Cuando llegaron a la habitación, tan pronto cerraron la puerta, el padre de la joven comenzó a golpearla frenéticamente, hasta dejarla inconsciente. Entonces, el malvado padre llevó a la joven a un cuarto más pequeño y la encerró en un hueco dentro de una pared en forma de armario que ya había preparado. Lo cubrió por completo de estuco y dejó a su hija emparedada. Los gritos de la muchacha se ahogaron entre las paredes, las uñas se le fueron entre los tabiques, luchó hasta su último aliento y murió llena de impotencia. El joven peón pensó que su novia se había arrepentido sin conocer su trágico destino. Todos en Ixtapaluca creían que se trataba de una leyenda oral. Como muchas que existen en el pueblo, hasta que haciendo unos trabajos de remodelación, encontraron a esa mujer convertida en momia, con la expresión de terror en su rostro. Era la novia emparedada. Muchos pensaron que entonces su espíritu descansaría. Pero no fue así. Pues a la fecha, la gente de Ixtapaluca sigue viendo a la novia emparedada caminando por las calles, buscando probablemente a su amado, sin entender que fue exactamente lo que le pasó. Incluso las cámaras de seguridad la han captado con su vestido blanco y un rostro de angustia y terror. Si la ves, no le dirijas la palabra. No vaya a confundirte con su novio y quiera llevarte con ella al más allá. Yo soy Rubén Moya y nos vemos muy pronto en otro capítulo más de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Enigmas, el lado siniestro de la historia.